Dime, ¿qué pretendes de mí? Necesito de tu amor para poder vivir Es que, es que no sé Amame, nena, no tengas miedo Tómame, con calor y deseo Solo te pido que me quieras un momento Para mostrarte los secretos de este encuentro Amame, con pasión y locura Entrégate, sin prejuicios ni celos Es que no ves que hoy me derrito entre tu cuerpo Para llevarte al más bello de mis sueños Amame, se me rompe la vida Bésame, ven y sana mi herida Yo necesito de tus besos y caricias Pues un amor como el tuyo no se olvida Amame, sin miedo y sin rencor Que en tus sueños soy el dueño De tu cuerpo y de tu amor Amame, cosita linda Amame con ese amor Con lo frágil de tus besos Tus caricias y pasión, nena Amame, sin miedo y sin rencor Que en tus sueños soy el dueño Que en tus sueños soy el dueño De tu cuerpo y de tu amor Amame, besame, abrázame Para llevarte al más bello De todos mis sueños De mis lindos sueños, mujer Amame, sin miedo y sin rencor Que en tus sueños soy el dueño De tu cuerpo y de tu amor Ay, mami, si tú supieras Lo mucho que yo te quiero No dudarías de mí No tendrías miedo, ningún miedo No tendrías miedo, ningún miedo Que en tus sueños soy el dueño De tu cuerpo y de tu amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que soy el dueño de tu amor. Dame, 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 dame fuego. Amame. Con lo frágil de tus besos. Amame. Pues un amor como el tuyo. Que soy el dueño de tu amor. Amame. 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 Amame.